Yo me imagino un marinero que tiende siempre a sus redes vacías Yo me imagino una sirena en un gran mar de ciudades más amoros La sirena viene hacia mí, voy a atrapar a alguien en el marinero Y me busca para jugar, tocar el ritmo en el mar La sirena viene hacia mí, voy a atrapar a alguien en el marinero Y me busca para jugar, tocar el ritmo en el mar ¡Vamos! Cuando me vaya para el valle, él te acordará de mí ¡Vamos! Cuando me vaya para el valle, él te acordará de mí ¡Vamos! Cerca de mi casa, al amarillo Como una calandria, con su yo sonido La calandria canta, con mucha armonía Para despertarme, a nacer el día Cuando va cantando, esta vez que quieras Y sí, por lo tanto, a la primavera Y sí, por lo tanto, a la primavera Y sí, por lo tanto, a la primavera Fumando y bailando Cariño, como me estoy encariñando contigo Que ya te siento dueña de mis cosas Y esperan tus palabras de mis pensamientos Ay cariño, día con día me estoy acostumbrando De tu figura recibí tu movimiento Y de tu boca me abriste el beso De tu amor estoy seguro Por la forma en que me tratas De tu tiempo que me sigo A partir con este amor No me importa lo que pase Es que no nos dejaremos Que este amor lo hicimos libre Es porque amor lo hicimos Comprendámonos 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 Y sigámonos amando En una noche de cumbia Fue cuando yo la encontré Al cierto calor me vela Su roja boca me sé Ella me dio su cariño Yo le entré en mi querer Pero al terminar la cumbia Nunca más la volví a ver Pero al terminar la cumbia Nunca más la volví a ver Ya no llore en corazón No llores más Que otra no tiene cumbia Niña sin la volverá Que otra no tiene cumbia Niña sin la volverá Todas las cosas bonitas Son las que siempre he soñado Ha sido cuando me miras Ha sido cuando me besas Ha sido cuando me abrazas Me siento tan infeliz Depende de que algún día Este amor pueda acabar Pero es por lo que te quiero Que me siento tan dichoso Y me vas a disculpar Por esa cara preciosa Y esa boca deliciosa Y tu con esto miras Me siento tan orgulloso Pero me siento tan celoso Que ya me quiero casar ¡Vaya! Contigo chiquilla bonita Que ya me quiero casar Contigo morena preciosa Que ya me quiero casar Contigo mi negra del alma Que ya me quiero casar Contigo mi negra del alma ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Manos arriba! ¡Eh! 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 ¡Manos arriba! ¡Eh! 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 Y ella es una carita de ángel, ella es la preciosa Y el bañe va a ser un con el rumor de ceniza, ella es una diosa Y nunca me dio si tienes mi cielo, un nombre rosa Pero con el rumor de tu risa, eres una diosa Por eso es que yo te canto, y regreso en la boquita Me gusta besarte toda, y decirte muñecita Por eso es que yo te canto, y regreso en la boquita Me gusta besarte toda, y decirte mamacita Si me voy, si me voy, recuerda que yo volveré Ruega a Dios, ruega a Dios que muy pronto tenga que volveré Ruega a Dios que muy pronto tenga que volveré Ruega a Dios, ruega a Dios que muy pronto tenga que volver Ruega a Dios que muy pronto tenga que volverTO Quinto que el amor mío, nunca lo voy a olvidar. Aquel amor que se fue, ya nunca volvió. Porque así lo quiso Dios, porque así soy yo. Aquel amor que se fue, ya nunca volvió. Porque así lo quiso Dios, porque así soy yo. ¡Vamos, vamos! Y la buena, el aplauso de ustedes.